La Unión de Consumidores de Córdoba es una asociación que en sus principios tiene la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. En nuestro estatuto viene reflejado nuestro interés por el medioambiente y nuestro interés por los derechos sociales. Este proyecto es un proyecto europeo de la convocatoria No Planet B. Lo llevamos haciendo desde el año 2018. Debido a la situación actual que estamos atravesando, hemos tenido que reinventarnos un poquito. A nosotros nos gusta más el contacto con el usuario, el realizar actividades que sean lúdicas, en las que ellos, mediante el trabajo, mediante el debate entre todos los participantes, y teníamos un material para que ellos redactasen su diario de consumo y teníamos actividades muy chulas que las hemos readaptado con esta situación y las realizamos online. Evidentemente, en los últimos años entendemos que es un problema de primer orden, que además se ha acrecentado con la crisis sanitaria, el problema del cambio climático, que además especialmente lo sufrimos en el sur de España, con las altas temperaturas y con el calentamiento global. Entonces yo creo que la población, la ciudadanía, está ya concienciada un poco de la necesidad de ese cambio. Aunque en el día a día, en los hábitos diarios, es difícil porque tenemos, podríamos decir, unos hábitos malos y tenemos que ir cambiándolos. Entonces un poco lo que pretendemos con nuestras actividades es concienciar de que con un simple cambio podemos hacer mucho por nuestro planeta. ¡Gracias!